Estamos en el Panteón, en Grecia, nos encontramos en la capital de Grecia mostrando el Panteón. Escusate, hubo un altercado por problemas técnicos. Dale, dale, dale. Entonces, por favor, Walter, sigue la cámara, sigue la mano y mostramos toda la ciudad. Es la parte alta de la ciudad donde viven los blancos y aquí vivimos nosotros, los norricos. Acá están, aquí tenemos. Esta es la casa, cuéntales, esta es la casa de Zeus. ¿Dónde Zeus se comían las Zeusas? Las Zeusas.